Muy preocupados por la situación de que el señor prefecto por ser de pronto del mismo partido del señor alcalde han hecho de que ahora cambie el trayecto digamos de la pavimentación ahora empiezan desde el taxilí esperando de que como dijo públicamente que está el reajuste en toda la estación va a ver donde sacar para acabar el tramo ya que esa era la preocupación de mi persona que el presupuesto que había no iba a alcanzar justamente hasta acá entonces he conversado también con el ingeniero Morales se dice que me encuentre tranquilo porque ya hay de dónde coger son aproximadamente 250 mil dólares para acabar en su totalidad por decisión del señor prefecto pues se va a realizar este trabajo a partir de aquí de San Cristiní en todo caso es una obra que se le va a realizar 100% es una obra que se incrementa a un área más o menos considerable porque estábamos hablando aproximadamente de 80 mil pesos cuadrados y hoy se va a ir sobre los 100 casi 20 mil metros cuadrados como ustedes podrán apreciar aquí está la última pisa de levantamiento premográfico está en 12.0 el único de... es decir que hace un 50% más no tanto pero sí un 40% por ahí se dice no porque se va a realizar estos nuevos rubros y son trenaje de la vía que no la tenía y eso sí es grave la vida de un asfalto se llama trenaje entonces aquí tenemos las cunetas aunque el consejo va a hacer la limpieza general para ello poder ingresar con la presadora y hacer ya el trabajo de los partados entonces vamos a colocar nueve alcantarillas metálicas con sus respectivos rubros de alcantarillas para poder en esa forma distribuir el torrente de agua o sea un cargante metro que baja cuando hay lluvias y eso sí es muy perjudicial para la vía entonces si podríamos colocar estas estructuras nuevas vamos a tener pues la ventaja de que se va a poder descargar todos los grandes flujos de agua y... además se incrementa además se incrementa la matelaria, se incrementa el presado se incrementa notablemente el presado porque hablábamos de una cantidad de 2.380 metros cúbicos hoy estamos hablando de aproximadamente 12.000 metros cúbicos ¿esto debido a qué? porque se inicialmente había considerado un H720 hoy se está viendo aquí que tiene 11 metros que se iba variando de 11 a 10 yo le estoy poniendo un promedio de 10 metros entonces eso es un incremento también y... lo mismo lógicamente el resto de rubros la imprimación la conformación compactación el presado también se incrementa la misma cantidad entonces y además yo me he permitido hacer una sugerencia al señor prefecto de que para dar para que todo el éxito completo en la vía sí sería necesario hacer por lo menos una señalización horizontal de la vía siguiendo una vía de esas dimensiones de un ancho de 10 metros cúbicos es importante pues hacer el trabajo este de señalización para poder dividir la vía en dos en dos carriles no de entrar y otros la vía en dos entonces eso sería el complemento para que la vía quede en óptima y todo eso está contemplado en el nuevo rubro que es de cuánto? bueno en este momento no tengo esto que es un segundo rubro que se llama incrementa no sé pero más o menos de 100 me está dando señal pero más o menos unos 280 mil dólares decía yo digo si ahí contempla la señalización el drenaje eso estábamos hablando con el ingeniero Morales que es el administrador del proyecto nos decía y les quería al prefecto como le digo hay que hacer esto es una parte importante en la vía imagínese una vía de 10 metros entonces hay que darle la importancia que tiene esa vía ¿aumentará esto el plazo de entrega de la obra? de 60 días claro ¿cuánto más o menos? que se dé ya yo digo 50 por ciento un mes más todos deben confiar todos deben sentir eh tengo que hacer una reforma con la reforma completaré la obra correspondiente eso en eso es mi palabra es la palabra del prefecto este compromiso que tengo con el cantón este compromiso que tengo con las parroquias del norte y con la tacunga y cotopaxi lo voy a hacer hasta la fecha hasta ahora no he quedado mal con ninguna de las obras sea en sistemas de riego en vialidad en fomento productivo no dejo a medias y eso tengo que culminar después cualquier puedo hacer algún sacrificio de alguna obra nueva pero no puedo dejar a medias y eso está garantizado así que tranquilos y eso es un compromiso no esperaba un rubro más alto que va a salir pero ya está la obra comenzada esto es así así que tendremos que culminar de la mejor manera esa va a ser como la obra de los remiendos digamos porque usted decía en Tanicuichique para hacer el para cubrir el primer financiamiento de 530 mil dólares se dejó hacer varias consultorías que consultorías se dejó de hacer por ejemplo por ejemplo el tema de manejo de cuencas micro cuencas manejo de por ejemplo el tema de los páramos andinos para que el manejo de los de toda la riqueza de la flora y fauna a nivel de la provincia tenía entonces junte todos los recursos tomamos y además también bueno ya ya sé de dónde voy a sacar los recursos ya me acordé también tengo por ejemplo una consultoría sobre el tema de agendas sociales y no si tan partidario en el tema de los de la agenda de los sociales por ejemplo nuestros técnicos pueden hacer esas agendas sociales para eso están contratados entonces para qué por ahí creo que tengo unos 150 170 mil dólares optimización de optimizar pues entonces para qué contrato los técnicos si ellos van a solicitar las consultorías no es que no crean las consultorías si creo pero ahora priorizo las obras las obras tienen que ser así que por eso estoy contento sé de dónde tengo que sacar los recursos la vía ha sido bastante deteriorada en ese sentido habíamos priorizado esto es la propuesta del alcalde Juan Alomoto desde el inicio de nuestro ejercicio la rehabilitación de esta vía desde Saquisilí hasta aglomerados entonces eso nos beneficia a dos cantones Cantón La Tacunga Cantón Saquisilí en ese sentido no quiere decir que beneficiaremos solamente Saquisilí sino dos cantones porque el compromiso del Juan Alomoto alcalde como consejero y el señor prefecto de la provincia es obra iniciada obra terminada en ese sentido buscaremos los recursos necesarios como el señor prefecto que tiene la predisposición en ese sentido no quedaría inconclusa una parte lo único que estamos adelantando la parte donde está más deteriorada aquí encontramos el centro de salud tipo C quienes estarán beneficiados los de Tuacaso los de Tanicuchil los de Huaytacama y los señores del sector occidental nuestros compañeros de las comunidades van a ser menos pero está menos está menos deteriorado que en Santana y en el cajón en Tanicuchil no me consta pero de todas formas nosotros habíamos iniciado esto hoy día a las 10 de la mañana cerrado ¿con cuánto ha aportado el municipio Sacicilí para esta obra? tomando en cuenta que incluso hace algunos años el municipio deterioró la vía desde aglomerados al taller del agua a este cantón como alcalde y como consejero la gestión la gestión se realiza a diferentes niveles de gobierno eso es el aporte para la provincia no solamente para el cantón ¿y fue algo de que usted sea del mismo partido del prefecto? por supuesto tenemos confianza y gozamos de confianza del señor prefecto y articulamos el trabajo que podamos emprender en beneficio de la provincia